¿Es mejor ser querido o temido? Buena pregunta Las dos cosas son agradables, pero es difícil Pero si pudieses escoger Ser temido es mejor El temor dura más que el amor Es por eso que trato a mis hombres bien, pero no tan bien Si les doy demasiado, no me necesitan Les doy suficiente, así me necesitan, pero no me odian No olvides lo que te he dicho Goce 492 El Furiar One, carnal Pregoneros Underground Sácate loco No voy a cambiar Así seré hasta el día de mi funeral No voy a parar Solo porque resalto entre tanto montonal No voy a cambiar Así seré hasta el día de mi funeral No voy a parar Solo porque resalto entre tanto montonal Me describirá un papel Con esta faceta Yo no soy aquel que anda en mal los comentarios Fabrican escenarios para dañar mi persona Que creen que me lacroman Me conoce más la gente de allá afuera Amirado, admirado, admirado Que seguimos dando guerra Bien listo pa' la pelea Sabemos como está allá afuera Hay gente mala Hay gente buena Hay quien te ayuda Quien te envenena Y voy Desconfiando Solitario Solitario Avanzando Aunque me ande deprimiendo No me rajo Traigo un guajo Desde abajo Me malveajo Todo ha sido con trabajo Sin atajo Toda persona que ande criticando La mando al carajo No seas del montón Me decía la jefa cuando salía del cantón Le salí rapero y no le salí matón Porque viví cosas que me hicieron muy cabrón El confiar en gente que me pagó con traición No me diga como hay que ser También tengo decisiones dando en otra dimensión Ahora sé lo que me gusta y no lo voy a cambiar Sé que le disgusta lo que pueda sembrar Ahora sé lo que me gusta y no lo voy a cambiar Sé que le disgusta lo que pueda sembrar No voy a cambiar Así seré hasta el día de mi funeral No voy a parar Solo porque resalto entre tanto montonal No voy a cambiar Así seré hasta el día de mi funeral No voy a parar Solo porque resalto entre tanto montonal No soy moneda de oro Pa' caerle bien a nadie Al chile ni los topo Pues déjalos que hablen Antopia en pila Sobre el título para mis padres No voy a cambiar mi loco Soy lo que mira Este soy yo Y no lo que dicen otros Hablan y hablan muy mal de mí Eso envidia o coraje No me equivoco Vengo de tierra caliente Debato de emprendas Debato de mente Estrucha quien confía Es que pa' no todos fue hecha la suerte Lo único seguro aquí en la muerte No voy a cambiar Y cambiarme ni lo intenten Yo sé que llegaré muy lejos Me siento viejo Lo dice mi reflejo Con mi cara demacrada Por vivir a lo pendejo No voy a cambiar carnal Como la gente me conoce Si me voy pa'l funeral Por ser como soy Todos se alejaron Pero a mí me vale verga Sigo representando Soy lo que soy Y me vale verga Quien me quiera Más vale solo que con putos Doble cara Y cariño de rameras 12492 No voy a cambiar Así seré hasta el día de mi funeral No voy a parar Solo porque resalto Entre tanto montonal No voy a cambiar Así seré hasta el día de mi funeral No voy a parar Solo porque resalto Entre tanto montonal No voy a cambiar No voy a cambiar Mi loco No voy a parar Rapapapap Me describiré un papel No voy a cambiar Como la gente me conoce Si me voy pa'l funeral No voy a parar Hay gente mala Hay gente buena Hay quien te ayuda Quien te envenena Y voy Descompiando No voy a ir Gracias.